hola amigos como están les traigo el resumen semanal se cerró el primer torneo de futsal afa infantil organizado por la liga renegrina donde se hizo entrega de todos los premios a sus respectivos finalistas además que todos los niños recibieron sus medallas estuvieron presentes el intendente municipal de vienma ingeniero josé luís fulquez el secretario de desarrollo humano ariel zarrico web la subsecretaria de juntas vecinales ángela nievas el concejal por cambiemos leandro más a chessy y el presidente del futsal afa de la rionegrina doctor guillermo mico y estos fueron los resultados por el tercer y cuarto puestos en todas las categorías les recuerdo que todo esto se jugó en el club san martín en la categoría 2010 2011 el tercer puesto quedó para el cóndor cuarto quedó bulevar en la 2008 2009 tercero quedó rampla junior cuarto quedó el internacional en la categoría 2006 2007 tercer puesto para bulevar cuarto puesto para rampla junior en la categoría 2004 2005 el tercer puesto se lo llevó a bulevar y el cuarto puesto fue para Sporting club y estos fueron los resultados en los primeros y segundos puestos de todas las categorías y acá estaban los primero y segundo puesto de todas las categorías en la 2010 2011 el campeón fue la comarca al derrotar 4 a 2 a su par de rampa junior y en la categoría 2008 2009 el campeón tiro federal que venció 3 a 2 al equipo del quemal en la 2006 2007 campeón fue internacional al vencer a tiro federal en los penales 2 a 0 en la etapa regular habían igualado en tres tantos por bando en la categoría 2004 2005 el campeón quedó internacional tras ganar por 5 a 0 al equipo de la jugada algunos agradecimientos y en primer lugar no puedo dejar de agradecer al mono Zúñiga y a todo su equipo porque llevaron adelante todo esto con una propuesta de trabajo como cabeza del futsal de la liga de unirines fútbol la verdad que hemos cometido cosas buenas hemos cometido cosas malas pero nunca con mala intención y para seguir siempre para seguir trabajando para los chicos y que este torneo sea cada vez más lindo y cometamos menos errores también fue importante la colaboración de todos los equipos porque sin equipos nosotros no creceríamos y nosotros no tendríamos estos torneos así que también el segundo agradecimiento es para todos los equipos que participaron en todas las categorías el segundo agradecimientos es para la familia de Carlos Salisioni que bueno quisimos hacerle un homenaje a Franco si que es una personita que yo recuerdo muy bien que estuvo desde el principio con nosotros que nos acompañó y nos sigue acompañando y nos sigue acompañando la verdad que es la causa la verdad nos ponemos en lado de él y nos sigue pidiendo justicia a ese lado porque un rato con los mails nos va a seguir acompañándonos sobre sus homenajes la verdad es que vuelva a pedir un fuerte abrazo para él agradecer siempre al municipio que nos ha brindado un lugar para jugar y que nos va a seguir brindando se fue muy contento José Luis y ojalá esto le haya abierto los ojos para saber que el futsal va a seguir creciendo que vamos a necesitar de poco nuestro espacio y que todo eso lo vamos a seguir luchando lo vamos a seguir peleando para el futuro de estos chicos que hoy jugaron la final también agradecer a Leandro Massachessi que le pido que nos acompañe en la entrega de premios él nos ayudó a gestionar el anexo cuando no lo teníamos gracias a él hoy podemos jugar en el anexo con mujeres y mayores veteranos así que un aplauso para el premio esas fueron las palabras del presidente del futsal AFA de la rionegrina el doctor Guillermo vamos con el futsal femenino de primera división donde se jugó la segunda fecha con partidos que fueron el día sábado tanto como el día domingo en el club Atenas de Patagones en el gimnasio Niato Oteni estos fueron los resultados Churretes cayó ante Villa Lynch por 5 tantos contra 1 El Cóndor empató 2 a 2 con Borussia 14 de junio también igualó en 2 tantos contra la región Borratinto dio cuenta de la Ucra por 7 a 0 Maragatas cayó frente a AEC por 1 a 0 Patagonia empató 4 a 4 con Futbolera quedando libre en esta segunda fecha la 1 y así quedó la tabla de posiciones Borratinto y AEC lideran la tabla con 6 unidades cada uno Patagonia y la región tienen 4 puntos Maragatas y Villa Lynch sumaron 3 puntos El Cóndor tiene 2 puntos La Ucra 14 de junio Borussia y Futbolera tienen 1 punto y sin puntos todavía Churretes y Unión también arrancaron los veteranos que jugaron ya su segunda fecha en este segundo torneo del año o sea sería el torneo oficial del futsal AFA campeón del mundo y estos fueron los resultados La República le ganó 7 a 3 a Patagonia 16 de julio derrotó 9 a 3 a los gateros AEC 7 a 4 a la Ucra compadres 6 a 4 a Pell los Peques derrotaron por 11 a 2 a Optimista del Gol quedando libres Bicentenario y Unidos del Sur entonces la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera AEC 16 de julio tienen 6 puntos compadres 4 puntos Los Peques La República y Gatero tienen 3 puntos Unidos del Sur Apel y la Ucra sumaron 1 punto y sin punto están Patagonia Optimista del Gol y Bicentenario Y por último vamos con los resultados del futsal masculino de la División que arrancó este sábado y domingo en Atenas de Patagonia Estos fueron los resultados que se jugaron el día sábado Internacional derrotó por 6 a 4 a Talleres Maragatos cayó ante el Cóndor por 2 a 1 AEC perdió con compadres 1 a 0 14 de junio cayó ante Gladiadores por 6 a 2 el día domingo que también se jugó en Atenas Deportivo Franquito cayó ante el Nacional por 6 a 4 Churretes y Kemal fue suspendido cuando Kemal ganaba 4 a 1 y los cuñados y la comarca también se postergó Así quedó la tabla de posiciones por la zona A Gladiadores Internacional El Cóndor y Compadre sumaron sus primeros 3 puntos no sumaron Maragatos AEC Talleres y 14 de junio Por la zona B quedó de la siguiente manera Nacionales único puntero con 3 puntos no sumaron Deportivo Franquito Churretes Kemal La Comarca Atlético Vierna y Los Cuñados Para finalizar hicimos una pequeña nota a Rodrigo Noguera de El Cóndor Bueno estamos con Rodrigo Noguera ¿Contento? Contento se arrancó bien y a full estamos metidos en el campeonato ¿Cómo hacen para ir mejorando torneo a torneo? Sí entrenamiento entrenamiento todos los días ¿Todos los días? Sí, sí casi todos los días y a full compromiso lo principal es el compromiso Bien escuchame ¿Y han sumado jugadores? Sí tenemos como 3 o 4 jugadores nuevos que se van amoldando al equipo le falta un poco pero van queriendo ¿Plantearon este equipo este partido para poder ganarle al último campeón de la Copa Invierno? Sí los felicitar a los chicos porque el campeonato pasado no la verdad todos los partidos para nosotros son iguales salen de la misma manera salimos de la misma manera tenemos nuestro juego y así vamos a morir siempre ¿Practican alguna jugada táctica? Sí, sí siempre hay algo defensivo ataque lateral córner lo que sea digamos que se lo pasan allá en el gimnasio de los amigos están entrenando a full a full ojalá que tengan suerte amigos no sé si querés saludar a alguien a la hinchada que siempre está que siempre hacen 30 kilómetros todos los partidos los fintes para alentarnos y somos locales siempre siempre acá en Viedma en La Boca donde sea bueno suerte amigos y sigan trabajando dale gracias chau vemos esto ha sido todo por esta semana volveremos la semana que viene con más resumen de su sac APA campeón del mundo de la liga de la liga me provocará me atrapa una vez más me atrapa me atrapa una vez más un saco una vez más una ilusión que me conecta verás a ti una ilusión y